El último evento de las actividades que hemos preparado este año en torno a George Ferec, que es de 30 años de muerte, director francés, y bueno, hemos hecho un par de talleres unipo, talleres abiertos, una clase abierta sobre la vida, instituciones de uso también que hemos hecho, y con la mesa redonda o mesa rectangular en este caso de editores de PEREQUE en España, editores pequeños y medianos, ya lo miráis, unos son más pequeños, unos son más medianos, porque bueno, no tenía mucho sentido tampoco, voy a llamar a nadie de Anagrama, que es la historia grande que tiene las obras principales de PEREQUE aquí, no tenía sentido porque bueno, aquí nos mandaría, supongo que Herralde no vendría a él, entonces tampoco tenía mucho sentido. Y bueno, aparte de Enrique Herrera de Impedimenta, Fernando Guerrero de Abada y Carlos Roth de La Unión Rota, hemos invitado a Gracie de Cebrián, traductora de los tres títulos que tiene Impedimenta en su talo, para tener ese costado del trasvase del francés al español, y los textos, en definitiva, el lenguaje que se termina publicando en las ediciones españolas. Luego matizaremos también el diálogo, podríamos decir, o debate, o incluso polémica transoceánica, que hay entre las ediciones de PEREQUE en España y las ediciones de PEREQUE en América Latina, en Argentina, en México, en Colombia y tal, que bueno, por ciertas cuestiones de lenguaje, pues también hay matices y diferencias. Bueno, yo haré una minimísima introducción, simplemente para señalar que PEREQUE, o la obra de PEREQUE, la verdad que tiene buena fortuna en España, porque el hecho de que editoriales, distintos pequeñas y medianas, pero con estupendos catálogos, hayan rastreado, y hasta el punto del thriller, en el caso de Pablo Moinio, que es el traductor y el concebidor de una parte de la obra que ha publicado la Unión Rota, hay un verdadero trabajo de rastreo y de búsqueda, lo cual habla muy bien de la salud de la obra de PEREQUE en estos días, porque hay editoriales muy vivas como las que, bueno, ellos tres, pero luego también está Berenice, el Sorsal, el Falcay, en fin, hay muchas editoriales pequeñas y importantes en España que se hayan dedicado a buscar inéditos, a hacer nuevas traducciones, etc., a hablar de una cierta lozanía de la obra de PEREQUE, de una actualidad, en ese sentido, y creo que hay pocos autores como PEREQUE a que se haya dedicado tal esfuerzo de búsqueda. Bueno, para empezar, creo que lo ideal sería que nos cuenten cada uno de los tres editores que tenemos hoy aquí, cómo llegaron las obras que tienen de PEREQUE a su catálogo, por qué lo eligieron, básicamente empecemos por ahí, luego tengo más preguntas puntuales, pero si acaso empiezas tú, Carlos, porque me parece que es el caso más rocambolesco, quizás de todos lo cuentan, creo que Pablo Mourinho en el prólogo y el epílogo de, bueno, los editores en el prólogo, el aumento, y el arte de abordar a su jefe de servicio para pedir un aumento, que es la edición que tiene la unidad, son dos textos, el primero, el aumento de su obra de teatro, es una obra de teatro que ya estaba, digamos, reconocida dentro del cuerpo de la obra de PEREQUE, que estaba edita en Francia, había una edición en castellano de fragmentos, ¿no? Algunos fragmentos en una revista y tal. Y luego el descubrimiento de Pablo Mourinho, y que os contará Carlos, es un texto hermano del aumento, pero en prosa más convencional, si convencional es el término que cabe en la escritura de PEREQUE. Así que, bueno, Carlos, ¿cuándonos? Bueno, en cierto modo, la historia es perequeana, que es el mismo, ¿no? Es la, digamos que, yo llegué a pensar que PEREQUE estaba detrás de todo esto, ¿no? Y este sentido detrás de Pablo Mourinho. Pablo Mourinho, este aductor, tiene una biografía que publicamos en el epílogo que hace que se define como, bueno, la leo suavemente, porque trabaja alegremente, de mucha honra, en el rastreo de licogramas, anagramas, congramas, autogramas, concegramas, estacrósticos, laberintos, bifrontes, centones, homofonías, rimas forzadas, monolocalismos y proverbios. Y perverbios, perdón, perverbios. Entre otros plagios, por anticipación de lo mismo. Entonces, bueno, en su rastreo, pues, digamos que era una persona más indicada para producir un texto que, en principio, se iba a limitar a ser una obra que se llama El agomento, la agomentación, que es de teatro. No sé si PEREQUE la escribió con ese fin, creo que sí, pero siempre jugando con los géneros, ¿no? Y nuestro catálogo, pues, se apunta ante estos teatrales y nos pareció una... que este texto podría parecer al catálogo en el que estamos trabajando. Entonces, esto fue en el 2006. Moinho está ocupado en rastrear estas cosas que he dicho. Tardó mucho en producir la obra, afortunadamente, porque en esta tardanza, en esta demora de darnos el texto, de siempre ampliando plazos, y nosotros, por supuesto, dejándole, pues, surgió otra cosa. Surgió otra cosa. Lo que surgió fue que, de repente, porque la idea también era acompañar el texto del aumento con alguna conferencia de PEREQUE, alguna entrevista, textos simbolicales en español, donde PEREQUE hablará sobre su forma de crear, ¿no? Y, pues, en este caso, culipianos. Pero, cuando escribimos a los derechohabientes de la obra de PEREQUE a Francia, no sé si es la sobrina o quién se ha dicho. La sobrina, ¿no? Dijo que no. Que PEREQUE y OLLIPO, como que no teníamos las ganas de mezclar PEREQUE y OLLIPO. Cosa que nos sorprendió, porque PEREQUE y OLLIPO es sinónimo, ¿no? Y allí, sin embargo, ya decidió que no usaban los derechos para publicar el texto del aumento. No lo veía. Bueno, dijimos, pues, nada, pues, publicamos el aumento y ya está. Y en ese momento, ojeando este libro, ya con Pablo, Pablo le dijo, mira, creo que esta obra, pero, viene de otra, a su vez, quien no la conoce, con un título moral, que es este, francés, el arte de abordar, que es el LAGTA y la MANIEF, de abordar a su propio servicio para pedirle un aumento. Bueno, el texto no se encontraba en ningún sitio, ni siquiera en Francia, ni siquiera en la biblioteca francesa, así más importante de París. El texto no estaba en ningún sitio. Y dijimos, esto lo escribió donde está. Así que, así que, lo que hicimos, pues, fue, digamos, rastrear por, 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 por este sector, que se llama préstamos de bibliotecarios. Se basaba en un sitio, así lo tiene en alguna biblioteca del mundo, y nada, cero. Cero, ¿no? Rastreo, igual a cero. Hallazgo. Por tanto, lo que, al final hicimos, fue lo que teníamos que hecho en principio. Era un sitio, que se llama la asociación PEREK, que, pues, no sé, se lo leó, al final de todo, porque eso es. Pero hemos hablado de emails, energía, teléfonos, y muchas cosas. Y así, eso fue lo que hicimos. La cuestión fue que, claro, dentro de la asociación PEREK, hay una biblioteca, y aquí nos lo, y en este caso, tengo que leer un email que nos mandó Pablo, porque nosotros nos fuimos a París, nos pareció muy caro, y allí solo por un texto, que a lo mejor no estaba, a lo mejor sí, y decidimos que un amigo nuestro, que vive en París, un parisino, para más señas, pues, fuera por él, y nos lo mandara, si es que realmente estaba allí. Entonces, Pablo Muñoz nos escribe lo siguiente. Bien, está en la biblioteca del Arsenal, 1U de Sully, París, a la salida del metro Sully-Morland, línea 7, La Rosa Clarito, queda justo al lado, no tiene pérdida. En realidad, la asociación PEREK está en la biblioteca, pero no se entra por la entrada principal, sino por un lado, que pregunta de la puerta, y se lo dirán exactamente. Atención, hay un pequeño problema, solo abre los jueves, de 13 horas a 16 horas. Nada, pues eso, PEREK, ¿no? PEREK, viene de lo que llaman CONTRINE, ¿no? Esa cosa de, como lo llaman, PEREK, o INPEDIMENTOS, incluso, bueno, pues nada, este hombre, amigo nuestro, llegó allí, a esa hora establecida, consiguió entrar, y en efecto, dentro de una revista, de una revista, a la que se llamaba, no me acuerdo del nombre, exacto, pero bueno, algo así como, la enseñanza reglada, o así, pues le, se encontraba el texto, un texto que nosotros copió, nos envió, que leímos, y ahí nos fuimos que hacer, porque era como, mandamos esta idea, a los derechohabientes, por medio de aquí, ¿no? agencia que lo lleva, a España, a Madrid, y le dijeron, que ese texto no existía, entonces, de momento, nos entró, como la, ganas de decir, pues lo publicamos, ya sabes, como existe, entonces, pues lo publicamos, y si existe, que no existe, pues nosotros, no vamos a llamar, a la contraria, pero bueno, yo creo que, meterte contra, con este tipo de cosas, a que se acabara, espantado, y finalmente, pues dijimos, que si, vayan, le mandamos este email, para decir, vayan ustedes, a la biblioteca, que está en tal sitio, pregunten al tipo, que está a la puerta, en temporalidad, y vayan, de esta hora, de esta hora, y allí pregunten, por tal revista, y le darán el texto, y en efecto, fueron así, y se quedaron muy sorprendidos, sorprendidos, de que esto, que no conocían, bueno, yo no, yo no lo puedo creer, sinceramente, ni un periquiano francés, este texto, porque estaba allí, estaba allí, pero no conocía a nadie, entonces, claro, nos mandan diciendo, que si en efecto, que lo están estudiando, los expertos periquianos, la editorial, Gasset, creo que era, y aluxista, ¿verdad? Y le, ya se quedaron, el cerro, y resulta que dijeron, que sí, que la valía era descomunal, que era muy interesante el texto, que sí, por supuesto, que lo van a publicar, y todos le mandaron una cartita, diciendo, que, bueno, nos colamos derechos descomunales, por lo mejor, por el texto, a lo que le contestamos, que no podían haceros esto, que se portaran bien, por favor, y tal, y entonces lo bajaron, igualmente, muchísimo, nada más, yo creo que hubo una ahí, fumando el email, un ejecutivo de cuentos, o algo así, pues mira, pues es lo habitual, ¿no? Así que cuando mandamos el email, pues lo consideraron, y casi, casi, casi nos lo regalaron, prácticamente, y en este caso, pues nos mandaron, bueno, un contrato lleno de contrens, de imitaciones y tal, no podemos publicar antes que ellos, número uno, creamos que nombrar al prologuista, del texto francés, podía publicarse como casi un año después, del francés, era como un montón de reglas, y así fue como llegamos al texto, simplemente por, así fue como publicamos, hicimos publicar junto con el aumento, porque si bien este texto salía tirando el hilo, tirando el hilo, fue al hilo inverso de Pérez, Pérez primero escribió, el arte de amor de sus fronterizas, para tener un aumento, y después hicimos una versión, más sintética, que es la de la, entonces fue al revés, llegamos del aumento, a ese otro texto, ¿no? Este texto, que no tiene ni puntuación alguna, no tiene, vamos, es un aspecto todo de corrido, no sé si es el, perdón, el propio Pablo Muño, que lo refiere en un drama combinatorio, ¿no? a la, a, un drama combinatorio, una síntesis muy buena, de qué va en el texto, claro, es un texto, el teotral es súper periciano, es decir, el personaje principal no sale, no sale, no sale, que es el que el hombre capidinamente le suele, todo lo demás son, la proposición, la alternativa, la hipotesis positiva, negativa, la lección, la conclusión, incluso el arco de orden, que también aparece en la obra, pero no aparece, el que es el, el pobre hombre que, en vano, trata de conseguir un aumento de suerte, después 30 está abajo en la empresa, y, en ese sentido, sí, es un drama combinatorio de muchas posibilidades, y eso está, eso, en este sentido, si hay que, si hay que tener cierto orgullo por algo, es que, es el único volumen, en que se encuentran ambos obras juntas, y eso porque en Francia no lo hicieron, en Francia no lo hicieron, en Francia no lo propuso en el derecho también, pero que se necesita el aumento, junto con el alto texto, de hecho, el libro, me parece que hay una edición inglesa, que os ha amplagiado la portada, ¿cómo te la metes? Es muy parecida, sí, lo hemos visto, es muy parecida, eso que me llamo flagio, es azul, es azul, tiene las flechitas, y tal, sí, este es el organigrama, del que se basa Pérez, para hacer la, la organigrama está incluido aquí en el texto, que es un poco la que separa, lo enseño así, es un organigrama que no es de Pérez, lo encuentra en la revista, y decide seguirlo, y explotarlo al máximo, de sus posibilidades, porque es realmente, y tanto la potencial, significa posibilidad, esto de Olimpo, más que potencial, que sus posibilidades, la defensa de posibilidades para cometer un texto, literal, tiene estructuras, diferentes, y bueno, es lo que hace, que es un texto que escribe, digamos, de una contraria a Ramón Queno, a partir de un texto de Ramón Queno, que se llama A Vostra Manera, o algo así, pues, él decide, va a recontar ese texto, y saca el arte de la obra, de su profesor, para verlo en la unión. Esta es un poco la historia, la intrahistoria, la intrahistoria de este libro, que bueno, él tiene su, él tiene su, él tiene su, él tiene su gracia, hablando de tiradas francesas pequeñas, nos hizo gracia, como cuando salía al mercado el libro francés, pues, mitrales como Anagrama, y otras mayores al curso, pues, empezaron a moler texto, nos pusieron a pagar una parralidad, a publicar, menos mal que los franceses, cumplieron con su palabra, y no nos lo quitaron, porque bien podrían haber hecho lo que quisieron. No, además, el caso de Pérez, quiero decir, es una, puede funcionar como ejemplo, de cómo pueden coexistir, en la edición de un, de la obra de un autor, es una editorial, de referencia, que tenga, tres o cuatro títulos, de sus obras principales, como el caso de Peckett, puede pasar, que en la misma cuenta, tiene también textos menores, entre comillas, de Peckett, y luego las, de redes multinacionales, y tal, tienen de repente, pues eso, la obra canónica, lo principal, creo que pueden convivir, sin, sin mayores problemas, ¿no? Para el editor como anagrama, de repente, empezar a sacar, textos menores, no le resulta, negocio, y a editoriales, pequeñas o medianas, pueden de repente, participar, para los, buenos textores, o los textores, hábitos, de obras de Peckett, que hay, hay público, bueno, ya lo ahondaremos, en la venta. Sí, eso nos matiza, respecto al principio, Peckett, es la que tiene, tiene un recorrido afortunado, en España, todas sus obras, o casi todas, faltan publicar, algunas son introducibles, están, es verdad que en España, está que es todas, pero es verdad, también, creer que empieza a vivir, en España, empieza a vivir, en el castellano, en España al menos, cuando ya se ha muerto, en general, es decir, realmente, la primera obra que se publica, es las cosas, que es verdad que está vivo, pero la siguiente ya, no es hasta el 86, que en Gede se publica, pensar, clasificar, o sea, porque aquí ya ha muerto, cuatro años, entonces, digamos que Peckett ha empezado a vivir, en España muerto. Sí, bueno, y, en el caso de Fernando Guerrero, editor de Abada, que tiene estos dos títulos, ahora veremos, Nací en realidad recoge muchos textos, el propio Nací, en un tele, es un texto de 10 páginas o así, está lleno de textos estupendos, una carta a Marino Do, que no tiene desperdicio, contándole sus proyectos, sus proyectos de escritura, un texto que es de los que a mí más fascinables, es el de Paracaídas, o sea, que es una intervención, en el comité de una revista, que estaba en Rosaca, que llevaba un año demorando, y pide la palabra en la reunión, cuenta esta anécdota de cuando él era paracaidista, porque le tocó en la mini ser paracaidista, y es un texto estupendio en todos los sentidos, porque además tiene, se puede sacar un aprendizaje de ese texto, cosa que muchos otros textos que hay no necesariamente nos saca aprendizaje, porque no necesariamente saca aprendizaje, pero de éste sí, tiene un cierto sentido casi de, no moralizante, y tal, pero vamos, decide una enseñanza que hay detrás, y comento el caso del texto este de Paracaídas, porque fijaros, es la desgrabación de una intervención de Perey, que en un comité de una revista, que acaba siendo un texto, que conforma entre otros, en un nací, y luego el viaje de invierno, un texto muy breve, pero muy intenso, y muy interesante, también sobre una obra inexistente, o supuestamente inexistente, que en realidad, si existe yo, os agradezco además a vosotros tres, el descubrimiento de todo este hilado, de que me he leído todos nuestros libros, para no hacer el panón, ni la reacción de hoy, que es un tresis para hablar, un poquito de conocimiento de causa, y entonces el viaje de invierno, es un texto estupendo, tú tienes un hermano tuyo, traducido, de nací, los textos de nací, bueno, cuéntanos, bueno, antes de hablar también, hemos editado en Maya, es otro sello, ah, que se inventaban todos, preguntando, ¿cómo hacer para pagarlos, y pedir un crédito? pues, bueno, sí, no, pero bueno, esto es Maya, es una coedición Maya, y la fundación Luis Sagan, con la que hemos sacado, diferentes textos, raramente, es un poco dado, o sea, ellos hicieron una exposición, muy bien, con el texto, papel al gráfico, fotografías, etc., muy bien, y han participado, un montón de gente, de los entrevistas, franceses y españoles, y, bueno, entonces el texto venino, joda, como yo veníamos publicando, otro tipo de, un coedición como ellos, y habíamos sacado, pues, me pareció, lo escupendo, y la verdad, está bastante bien, que veo, pero yo, así, el papel, un poquito, un gran gestión, pero bueno, yo lo que, mi experiencia, ha sido diferente, la tuya, pero, si me permite, te ver un comentario, un poco así, pede, se ve que juega, en la duplicación, en este plan, que es, con la ocupación, que tú decías, pues, se da, te hago un condiado, pues, un palestro cubierta, a mí, yo me contaba, los ejercicios de invierno, me contaba, que hicieran eso, fuera, de a todos, una especie de mezcolanza, ¿no? E incluso, la gracia, de que, ha habido, un escritor posterior, que hizo un libro, diciendo, que el viaje de invierno, era una copia, del libro que tenía, todo el problema, no puede decir que, es un juego de juego, es muy porfeano, es muy porfeano, de hecho, a mí quizá, me gustó, por ese lado argentino, que tengo, esa excelencia, que, me, este lado de cajas chinas, también, del texto anterior, toda la anticipación, y luego, hay, mucho diálogo, ya lo comentaré luego, en la introducción, entre todos los, los libros que habéis publicado, a vosotros, hay un diálogo, permanente, en el, así, comenta el, a un momento, no sé qué, o la cámara oscura, o el hombre que duerme, entonces, hay, otra fase, de referencia. Sí, efectivamente, nosotros, a diferencia, de, los editores, que están aquí conmigo, fundamentalmente, somos una historia tensa, y por tanto, la idea de publicar, Fede, fue una idea, transgencial, ¿no? El viaje de invierno, en el 2004, nosotros empezamos, en el 2003, en octubre, es decir, que fue muy reciente, y, no sacamos la narrativa, actualmente, son casos muy particulares, este libro nos pareció curioso, porque, pues eso, era una especie de, mostrar, este plagio, este juego de libro, sobre libro, ¿no? Publicamos después, así, digamos, por inercio, pero voy a referirme, sobre todo, a Día de Invierno, nosotros, encontramos este libro, en una historia francesa, en una historia francesa, nos gustó, nos pareció, que podía, digamos, ser un poco, la cabeza, digamos, una especie de representación, de lo que puede ser llamada, en narrativa, textos que, siendo narrativa, puedan ir un poco más allá, ya hablaremos que puede significar eso, y después es un texto súper breve, muy breve, literalmente de 5 minutos, un día que es muy breve, y que consiste, para hacerlo brevemente, en un señor, que descubre la biblioteca de un amigo, un libro, lo está ojeando, y entiende que va leyendo citas, que le suenan, de autores, ¿no? Incluso, de bastantes autores, me dicen, aquí hay, por lo menos 15, de esto de la copida de aquí, la copida de allá, hasta que al directo final, que la edición es anterior, a todos esos autores, con lo cual, eh, termina, eh, deduciendo, que son todos los autores, prácticamente, la segunda vez del 19, los que han copiado, a este edad de autores, claro, se lo ve lo poco en ese libro, en el cual no encuentro otro plan, desaparece un incendio, y toda la subida, hasta que muere, pues, se ha dedicado a buscar ese libro. Bueno, es un libro, de no libros, es un plan que se llama la participación, es, entonces, decidimos, que, era un poco el enfoque nuestro, es decir, sacamos libros, que no se sabe si va a leer a alguien, esperemos que sí, fundamentalmente ya hemos 9 años, y nos parece que había una lectura más allá, es decir, que te leo, que ofrece un otro, ofrece, aparte del propio punto de leer, literario y narrativo, pues, siempre hay, una profundidad, digamos, antológicamente, antológicamente, que no se si se ha hablado, pero ese tema, como llegamos a entender, pues, lo encontramos en una de las leías, y nosotros no tenemos problemas, que estaba habitado en Sey, llamamos a la gente de aquí, y, no sé si el tipo, como funcionó, no gustó el, no había entonces, perdón, no había traducciones, al castellano, no había traducciones, y de Nací, creo que había algunas resueltas, pero como libro no, el libro se hacía tal cual, yo se cine, y estaba, exactamente, fue la tarde de la misma gente, y luego, ¿lo había editado así, Ferec en Vida? No, es un, un antológic, un antológicamente, un antológicamente de sus editores, en el Ander, en la cuestión de la, sí, todo el antológicamente, nada, en este caso ha sido así, y toda su experiencia. Y Enrique de Impedimenta tiene, ¿cómo no? ¿Qué falta aquí? Impedimenta tiene, Un hombre que duerme, que es una, ah, la cuarta edición, esta yo hoy tenía, la trasera, entonces está muy bien, está muy bien, un hombre que duerme, bueno, tres documentantes, son traducciones de Nací, y Un hombre que duerme, tenía una edición, en Anagrama, ya, una traducción anterior, y entonces, pues han vuelto a traducirlo, luego, Unfraordinario, que funciona un poco más, en relación, bueno, sobre todo, con los libros de Abad, que recoge, muchos textos, una serie de textos, algunos de franca dificultad, de lectura, de seguimiento, como las tarjetas portales, esas del hombre que se pronuncia, y tal, que es un poco desquiciante, ¿Para lo que metió con este texto? Sí, sí, por favor, porque yo no lo he sabido leer, ya, y creo que tiene textos exquisitos, uno de los que a mí más me ha gustado, es el de la descripción de su escritorio, que es una especie de juego, es cheriano, de infinitos, que vuelven a comenzar, en la descripción de, bueno, cosa que no hemos comentado antes, pero bueno, sabés que, esperé que entre las características de su escritura, está, las clasificaciones, los listados, revisitar sitios, en fin, la clasificación, es una de las cualidades iniciales, luego, la cámara procura, que recoge, sueños, transcripción de sueños, que él ha hecho, durante, mucho tiempo, en función, también, en relación con un periodo, de, de, psicoanálisis, realmente tuvo, y bueno, Un hombre que duerme, que es un, en fin, un texto, también, escribiendo, un poco bastante, leitiano, pero, de, un tipo que un día, pues, quedarse, recortado en su, camastro, luego, con suerte, se levanta, o sea, que estaba bien, y, muy feliz, ese, leitiano, y bueno, entonces, aquí que ya, me lo comentaré. Bueno, Igor, yo voy a decir, que, para mí, yo esperé que era, o sea, básicamente, uno de los pocos lujos que tiene, tener una editorial, que te matas a trabajar, luego te coges el catarro, que puedes, en fin, tienes que ir trabajando, y es malísimo, es que, puedes publicar lo que te da la gana, y es un lujo poder publicar, pues, mitos, ¿no? O sea, la gente que, a ti te ha formado como, lector, pero lo mismo que decir en mi caso, como persona, O sea, es, es este, este, que uno tiene de repente decir, ostras, si yo pudiera publicar este doctor, que me gusta mucho, yo recuerdo, por la primera vez que fui a Tavis, eh, lo primero que hice, fue irme a la visión anterior, ver la Chase, en donde hay un columbario, donde está Jos Peret, bueno, entonces, yo me hice una foto, al lado del sitio, donde estaba Jos Peret, para que, fue un momento emocionante, yo creo que lo más emocionante de mi vida, no lo había, no lo había publicado por entonces, pero había, me había leído todo lo que había publicado Castellano, y de hecho, esa foto estuvo en, en mi despacho de trabajo, durante mucho tiempo, hasta que la mujer dijo que bastaba ya, o sea, que había una, una necrofilia, bastante, tal, pero aún así, o sea, quiero decir, me, me fascinaba, he estado tan cerca de él, recuerdo, una anécdota de Vilamatas, que él, cuenta en aire de pila, que alcalde, él se acercó, un día estaba en la, una librería, y la pere, entonces, se acercó hasta tal punto, y le dijo que, el mundo se ha hecho correcto, o sea, yo me sentí un poco, no lo sé, no, probablemente ni la pena, se lo había inventado, pero bueno, está molesto, se ha hecho una madre, bueno, el hecho de que, de que Perek este no impedimenta, se debe a, Mercedes también, básicamente, ya luego, se extenderá, sobre estas anécdotas, también un poco, de, radundos, o sea, bibliotecas, pero bueno, yo, para mí, una de las mejores novelas, o si no, casi la mejor, que había llegado en mi vida, aparte de Ulises, es la, digamos, instrucciones de uso, me parece una novela, que embarca, o sea, que abarca todas las novelas, me pareció un texto total, me pareció el libro, que además a mí, las pocas cosas que he escrito en mi vida, o sea, tiene muchísimo que ver con ese libro, naturalmente, era un plagio, en absoluto, pero incluso, bueno, he llevado a publicar cosas, que son muy perequiales al sentido, yo afortunadamente no soy inscrito, y no sé qué por ahí, entonces, yo recuerdo un día, que después de un encuentro fortuito, en la residencia de estudiantes, pues bueno, yo me puse a hablar con Mercedes, y quedamos a comer en el Instituto Francés, y nada, había un jardíncillo, muy ameno, y todos estuvimos comiendo, y Mercedes, que se inquieta, absolutamente, quiero decir, está lleno de sorpresas, me dijo, hay un libro en la biblioteca, y quiero que vea, nos subimos ahí en la biblioteca, entramos de no sé qué manera, y era un infortunado, entonces, yo no había oído hablar de este libro, en mi vida, o sea, era una cosa, realmente sorprendente, me dice, este libro tiene de todo, este libro es una maravilla, porque es una serie de textos, que tienen que ver con esta manía, que tiene que ver de todo, transformarlo en listas, hacer que la realidad se convierta en algo codificable, pero a la vez inagacable, me fascinó, entonces, bueno, nos pusimos en contacto con la agencia, que lleva esto, y, bueno, y naturalmente, nos pusieron todo tipo de facilidades, no así una vez que se publicó el libro, una vez que se publica el libro, todo son quejas y cosas raras, de hecho, pues bueno, yo lo mejor es que, en fin, soy muy burro y esas cosas, y entonces, bueno, no me terminé del libro del contrato, y había una cosa muy curiosa, que decía que la edición sala teníamos que pasar a ellos, a los heredos, a la sobrina, que había que pasar, si la había que pasar, eso no había problema, entonces, bueno, yo solo pasé, pero no metí el prólogo de Guadalupe en el texto, que, de hecho, ella estaba marazada en aquel momento, y lo estaba pasando muy mal, porque se había constipado, no podía dar más nada, entonces, bueno, hicimos el prólogo, y luego me dijeron, bueno, el prólogo estaba perdido, que tenía que quitar el libro del contrato, y lo hice, que sí, que la verdad es que, entonces, sí, que la verdad es que, la verdad es que, este asunto, lo libro más sorprendente, que hemos editado, y de hecho, el siguiente que vino, fue por sugerencia de la propia agencia, porque, yo llamé para ver si las cosas, estaban colocadas en los derechos, yo llamé a Eduardo Menos, y me dijo, oye Eduardo, las cosas estaban colocadas, y me dijo, no, 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 lo acaba de hecho, de renovar a la rama, y me llamó, diez minutos después, y me dijo, oye, ¿qué se les ha pasado renovar? Eh, hombre, pues ahí, píllamelo, coge ahora mismo, pon mi nombre encima, y lo, y lo, y lo, y lo, y lo compraba, ¿no? También contigo Mercedes, porque, vamos a ver, en ese sentido, yo creo que la pasión que tenía Mercedes, a la hora de afrontar este, este, este autor, hace que estos textos sean perfectos, textualmente, ¿no? En cuanto a expresividad, en cuanto a su propia factura final, y luego ya, bueno, la cámara oscura, pero también, por sugerencia de, de perfección, ¿no? Porque, bueno, Germán me llamó, y me dijo, oye, hay un libro, se llama La Boutique, La Boutique Obscur, que es magnífico, yo no lo he visto publicado en Castellano todavía, y la verdad es que, bueno, me pareció una, un planteamiento, tremendamente atractivo, eso de contar los sueños, ¿no? Sobre todo, porque yo creo que aquí es donde conocemos al Terell de la, el que, el que, el que tenía miedo, el que, el que tenía deseos, el, entonces, bueno, retomando un poco a tu pregunta, yo creo que hay algunos textos, como este de la cámara oscura, o como esto de las postales, ¿no? De, de las, doscientas, cuarenta y tres postales de no los auténticos, o bien, este ejercicio magnífico, que recomiendo a todo el mundo, que es el de, el de, tentativa de inventario, los alimentos líquidos y sólidos, que fui allí en el transcurso del año, de los dos setenta y cuatro, que tiene el truco, vamos a ver, el truco está en no leerlo, el truco está en no leerlo, o sea, yo, hay veces que yo me he agobiado a la casa por la noche, y estoy cansado, estoy hasta en narices, entonces, abro el infroordinero, lo sigo haciendo, y os digo que es un ejercicio, que le cambio uno la vida a su, y leo, pase, paseando por torras, lugares inolvidables, buen tiempo, comidas a veces peculiares, mil mesos, vacaciones en Narguán, calma fantástica, risos caseros, un poco de peteca, para meter una alineada a su, y decir, que maravilla, la vida es bella, o sea, realmente, sirve para algo, y el hecho de lo del inventario este, de los alimentos litios, a mí me ha dado muy buenas ideas, para, para los días, para los días, cuatro de pastas, de caracolas, caracolas, es verdad, fíjate, voy a comprar caracolas, ¿no? O sea, te digo, queso, queso oveja, queso italiano, queso sicilianos, de fruta, fresa, es maravilloso, ¿no? Sobre todo porque la realidad es esto, o sea, la realidad no es el artefacto que un escritor filtra por medio de su arte, y tal, la realidad es esto, o sea, lo que comió este tipo durante, me parece mucho más ilustrativo, muchas veces, no sé yo, que de reparo, o sea, es así. Entonces, bueno, básicamente así lo que es. El propio, en uno de los textos que tiene el volumen de Nassi, de grabada, comenta el proyecto de los elementos, y dice que en un momento lo abandono, lo abandono, porque dice, bueno, ya está, llegues, no puedo pasar 15 años, escribiendo todo lo que he comido en un año, porque, en fin, ya con la salud de un año, la pasta, y tal, pero, por eso decía lo del traslase, y el comentario de unos libros a otros, porque, bueno, aparte, cuando hicimos la clase abierta sobre la vida, modos de uso, la estructuramos algo así, un poco como la escritura como un proyecto, ¿no? Y una de las características de la obra de Pérez, es la construcción de un proyecto previo a la, digamos, una reflexión sobre la escritura previa al propio hecho de sentarse a escribir. Suponemos, sabemos que muchos autores no reflexionan sobre su pintura, eso no hay más que leer ciertas cosas, pero pocos autores se sientan a planificar un proyecto de estructura que tiene que ver con las restricciones o construcciones que hablábamos antes y tal, y de ponerse un marco para su escritura, el cual podía salirse de forma aislada, como el caso de la vida de instrucciones de uso, que tiene un programa muy, como decir, muy estructurado, pero que el propio Pérez sabe cuándo, bueno, de repente, tiene que encontrar sus propias reglas, apostando por la legibilidad del texto y por la continuación y ritmo de la propia historia. Bueno, y entonces Mercedes, yo creo que antes de volver a otros aspectos de la edición, que nos quedan cuantos, hablar de números y ese tipo de cosas, bueno, ¿por qué lo extraordinario en la propuesta de Enrique, que por lo que he entendido es el germen de colaboración con Imperimenta con Pérez, y luego las dificultades de la traducción y de este castellano que al final ha utilizado para traducirlo? Yo quería también hablar como editora potencial, perdón, de los títulos que no es... De los positivos, ¿es el hobby es hablar como editora potencial? Porque no potenciales, porque no potenciales, es que pueden decir, sí, sí, yo tenía interés por los tres soportos así de Pérez, indescriptivos y los listados que están en pensar clasificada, en este otro que también es un... no sé, no sé, no sé, no sé, ¿cuál es ese otro? ¿Tenemos vecinos? Porque aquí es, supongo, ¿quién lo tiene? Este fulano, tal, como que están en repartidos, especies de espacios, eh, que son textos pensayísticos, muy de su construcción, o sea, en el mundo autobiográfico también, y muchos de ellos en bien listados, esa idea de intentemos abarcar todo lo que podamos, este libro extraordinario es un libro de eso, es, es, que luego, en el libro de todo, cuando se comentó, dos años tres, sacó un libro sobre vistas, eh, y que en el crono del hierro, de la realidad de intentar compartir la muerte, a base de recopilar todo el mundo entero, y decir, mientras estemos haciendo vistas, no vamos a estar muertos, ¿sabes? Entonces, eh, me, bueno, me gustaba mucho ese tipo de texto, también como aprendiz de escritora, digamos, lo disfrutaba mucho en su día, eh, son tipos de texto, a los que te dan al taller, o así, bueno, entonces es que, en el Instituto Francés, de Pocózo, ya, o al, como, 12 caras, en el Instituto Francés, aquí en Madrid, tienes, bueno, pues lo he editado en Francia, así, contemporáneo, y que se encuentra, también mirando ISBN, y eso, digo, a ver que libros no están traducidos, no se ha hecho una lista, eh, y faltaba, falta uno que sigue, faltando, y yo creo que, sí, faltará, es de Revenal, que es el que solo es con la letra E, sí, la continuación de la desaparición, ¿no? Solo con la letra E, solo con la letra E, escrito Le Revenentes, que después del hipograma que hizo con la novela, el secuestro en carteriano, que le faltaba la letra E, y eso no era solo con la letra E, ah, porque el secuestro lo hicieron en la Universidad de País Vasco, en Vitoria, que hay un grupo de teología francesa muy interesado en BD, y yo, yo siempre pensaba que si estaban ellos, ¿por qué no lo traducían todo ellos? Los expertos allí, pero bueno, por lo que fuera, yo no sabía del mundo literario y editorial antaño, ahora sé demasiado, pero, en aquel momento pensaba, bueno, si están esos señores catedráticos, yo no voy a poder traducir, pero eso, bueno, pues que se utiliza y lo traduzcan ellos, o si no lo vengo yo, y bueno, pues no sé, no sé, no sé, o no tenían más interés. Entonces, hablé con Enrique, y es lo que le ha contado tan entrañable, su de su texto francés, y pudo hacerse, con dificultades, luego había otro libro que, bueno, ya estuvimos viendo el libro que le ha contado, el libro de Duerme, y hay uno que sigue sin traducir, pero yo no quería que se arruinara Peder, que es un buen amigo, y bueno, ya es suficiente con esto. Entonces, es de Catatriz Socránica, hasta lo que estoy pensando, lo que pasa es que tiene un, esto es una serie de escritos, pseudocientíficos, parodia de escritos científicos, pero no muy bien parodiados, con su abstract, y todo eso, y hay uno que está en inglés, porque tantos escritos científicos están en inglés, que para hacerlo más verosímiles, entonces, entiendo que eso no se debe traducir, porque lo piso así, y luego, bueno, el que le da título al volumen, es el de, la incidencia de los tomatazos, en la soprano, en la casa fina, y tanto, con citas, de críticas, claro, son citas de broma, y cosas como, Charlie Chaplin, en su libro tal, bueno, algo así, blanco de que, cosas así, entonces, el primer de veces, que es, pero hay algunos, que, textos como, sobre, me gusta ese, metalinguaje, sobre el francés, y regiones de Francia, que, bueno, y a lo que veis, que no hay extraordinario, hay textos sobre, la oficina, eso es lo que yo creo, que en lugares como, Boque, o algo así, ah, si, está aquí, la lista, y está en la revista de France, o sea, no me imagino, en el rol de Iberia, entonces, pero, bueno, la revista de Sillet, si, la revista de Atlas, de France, y tiene, la de la oficina, es del Boque Hombre, Boque Hombre, entonces, es un texto, sobre, sobre la oficina, que revela tu personalidad, todo lo que yo creo, entonces, ahí, hace como, al principio, la etnología de la palabra, Bougot, y por eso, es un bolín, Bougot, y un boletapá, entonces, ahí, había que, bueno, decidir qué hacer, porque aquí no se, no sirve, usando eso, pero bueno, nada, hubo que hacer, como toda traducción, decidir, criterios, todo el tipo, es eso, es eso, pesar, decidir, ver que se pierden, que no, pero especialmente, complicado en el caso de Pérez, porque era, por una parte, un virtuoso, porque, solo un virtuoso, puede escribir una novela, de 300 páginas, sin una vocada, es decir, mezcla de virtuoso, y de, y de trabajador constante, con diccionarios, o sea, un tipo que, como se lo imagina, pero es, con diccionarios de sinónimos, de antónimos, de etimología, etcétera, etcétera, a la traducción, de cualquier texto, más o menos, de un tipo, que está, sacando, o agregando, una montaña, ¿no? A mí, cuando había referentes, también, a su época, que para heredas naturales, pero claro, estos textos, como eran, con entrevistas, pues, no se puede explicar nada, en una salida, al ángel, que estuve mirando, y que es al ángel, como, hubo un caso, que un ministro, no se trata, y luego, para mí, más costoso, fue de las postales, no porque fuera, un lenguaje muy complicado, sino que por lo que yo entendi, que quería hacer Pérez, era una especie, de sutiles variaciones, como la música, de Michael Naiman, o de alguno, de estos compositores minimalistas, que dices, es lo mismo, es lo mismo, y de repente, uff, y interrumpen, y si un rato, y ahora voy tocando, entonces, la de Fiske se refletía, estamos tostandonos, como los cangrejos, al sol, pero no exactamente igual, sino, cosiéndonos, tostandonos, entonces, era como, no puedo decir, la de Fiske se refletía, bueno, tostandonos, o con, da igual, no es como, el cual ha hecho tostandonos, porque, luego, va a hacer, lo que sé, torrandonos, entonces, hay que hacerlo, muy sencillosamente, para que se vea, esa, como es, esa especie de pantoya, así, como de todo parece, pero no igual, y había motivos, superpétidos, también, que comemos muchísimo, nos llegamos, y otra vez, comemos mucho, llenos, atiborrados, tal y cual, o, hemos conocido gente muy baja, igual, como, que es nuevo más majo de gente, que gente más baja, y así, y así, y así, y así, y así, fue más complicado, para que se, se viera a esa idea, como de, que se viera a esa idea, que se viera a esa idea, me parece interesante, ya que tenemos el gusto, de tenerte aquí, que, en tu caso, es un caso especial, especialmente interesante, por favor, tú eres autor, tú eres escritor, entonces, además de traductora, eres autor, tu interés en Pérez, nació desde tu propia literatura, o como lectora, o ahí, como lectora, que yo me sentía aquí, o sea, como influencia, de ahí, me gusta Pérez, como, querría escribir, lo que él hace, y pensé, que valiente es, que hace, por ejemplo, el punto de, tentativa de abotamiento, de un lugar parisino, que estaba editado, y está en la edad de Piteco, y ahora, lo van a hacer ya, en Gustavo Giri, creo que es eso, pues ese, es, es como tener una cámara verbal, para la escrita, y decir, todo lo que pase, por los que se supís, al detalle, entonces, yo pensaba, yo era, ahí, un joven, en esto, que pensaba, pero esto, un cambio, un drama, pero, qué suerte, escribir con esa libertad, pensé que había, que hacer algo con tramo, pero a mí, me gustaba ese tipo de, de alimentación, como lectora, lectoescriptora, no sé, al comenzar, y luego, ya la idea de poder producirlo, me pareció, pero vino mucho después, me gustó mucho. Sí, la observación del detalle, y la elevación del detalle, algo importante, que es algo también, muy frecuente, en la obra de Pérez, un poco lo comentaba, Enrique antes, es un tipo que va a cierto nervio de la realidad, por costados inventados por él, en todas las vistas, y claro, la vista de sus comidas, y por algo real, en ese sentido, y es de construir, construir, no de construir, construir la realidad también, a partir de, la observación minuciosa, de ciertos detalles, que pasarían desapercibidos, para un escritor, como Tolstoy, por ejemplo, que vos tiene otra observación de detalle, es todo histórico, pero, pero, está contando grandes guerras, y personajes, héroes, y tal, ese tipo de personajes, en la obra de Pérez, no existen, hay otro tipo de héroes, que son más contemporáneos, en el sentido de, héroes que se enfrentan, a una cotidianidad, o que tienen que romper, con ciertas ataduras, existenciales, o, entonces, en eso, yo creo que hay, una cierta relación, por tu obra literaria, que, tu obra también, mira los detalles, y eleva, construye el foco, sobre el detalle, y lo pasa, de un segundo plano, a un primer plano, eso, lo aprendiste en Pérez, yo creo que sí, le dio un amigo escritor, admiro, o sea, que tengo un poco como mentor, también, Tavarovsky, que, cuidado con Pérez, como cuidado con el que no se ha dado, bien, y, ya es hora, que no se ha retirado, para jóvenes, algo así, entonces, las cosas, por ejemplo, pero que son muy contemporáneas, y aparte, como el diseño, vuelve vintage, pues, la descripción, por no analizará, del mobiliario de Sousi, y de Sousi, es lo de ahora, claro, porque, pero en aquel momento, era el nuevo, esa pareja, Silvi, a lo mejor de él, que, nada, que quieren como calidad de vida, confort, de todo, o sea, no solo, esas descripciones, que me interesan, sino, ahí se, se hace una especie de sociología, a mí me gusta mucho, o sea, es como, el sociólogo frustrado, pues, intenta hacerse literatura, o eso creo yo, y yo, de algún modo, lo suelo, y luego, un personaje, que, si habéis tenido esa clase de, las mil instrucciones de uso, entonces, sonará, Bartabue, ¿no?, en las acuarelas, que hace esa labor, gente, como, y de teoría, ¿para qué, reelaborar todas las acuarelas, no me acuerdo tampoco, el proceso, para luego, destruirlas, cortarlas, hacer el puzzle, y luego, lo hacer con el agua, y puedes hacerlo con el agua, o te sabes. Entonces, es, a mí me interesan, esa idea, de grandes misiones, que no conducen a nada, de provecho, lo que los padres dirían, de provecho, pero comentarás, en más, sí, 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 pero eso es, obviamente, uno de los, productivos, aplaudidos, de Pérez, por ejemplo, Villamatas, le dio un texto breve, en la plaza de Sancho Pírez, diciendo, aquí estuvo Pérez, haciendo esto, ya que estoy yo, el texto breve, que, por cierto, tiene, cuando pasa un autobús, una mujer, no lo recuerdo, se terminó, un momento, copiando a Pérez, pero, justamente, incide, insiste, en el hecho, de que Pérez, lo que hace, justamente, eliminar la trama, todo es estilo, dice Villamatas, y en la teoría, en la cuestión de la literatura, es estilo, no es trama, la trama son diez, y pone, el señor que investiga algo, y a veces lo encuentra uno, parece que se enamora de otro, y a veces se separa, no se separa, entonces son cinco, son diez, lo que no hay diez, son estilos, como se quedan los estilos, ya son de la mayor, o sea, que justamente, ese texto, se refiere también Villamatas, y al texto de, de, dentro de Benazín, del paracaídas, justamente, Daniel dice que es uno de los cuatro, y a mí también, o sea, que tiene mucha fuerza ese, la oralidad se conserva, en el propio texto, bueno, en general, tiene mucho, mucha impronta de la oralidad, pero eso lo, uno en francés, yo lo he oído en francés, pero tiene, es francés coloquial, y en el texto, este del paracaíd, como es la, la desgrabación, de, 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 conserva, y eso le da una, una fuerza al, al texto, o, sí, parte, parte de que está, un poco perdido, o, sí, bueno, que yo, sí, sí, parte de ahí, está emocionado, sí, sí, por el alcohol, o tal, bueno, ahora, volviendo un poco a, a, un poco la recepción, de, de, nuestra impresión, a través de números, de ventas, y tal, de la recepción, de la obra de, de, en, con lo que habéis editado, Carlos ha vendido, tú dijiste antes que te retiraba, ya, ya lo deja, pero, seguir, para los restos, sí, ¿qué? ¿cómo se ha vendido el hombre? ¿cuándo habéis publicado, cuándo habéis publicado? Pues, ¿no me dijo? ¿2009? ¿hace 2009? ¿de la misma? 2009. ¿noviembre? ¿hace justamente tres años? ¿y habéis hecho, pues, una edición, de cuántos, ejemplares, o de la misma? Pues, hicimos una edición, de mil, quinientos ejemplares, y, solo teníamos, solo teníamos para España, una de las, restricciones que nos puso, que es solamente España, con el medio que nos regalaba, según ellos parte, pues entonces, solo para España, entonces, este libro, se ha publicado, en el sexto piso, en Argentina, por el Ferozal, en Brasil, por la otra que no fue el París, no tú veis, y nada, y entonces, solo para venderlo en España. Se lo han llevado a casa, y yo le he comprado, se lo han llevado a casa, no sé si cada 500, 500 personas, es de París. 50 personas, sí, aunque tenemos la armación de él, la armación de él, que estamos pagando, tenemos mil ejemplares, no, bueno, más o menos, esa distribuidora, que no distribuye, pues, tuve un poco de mala suerte, el libro, si bien, por ejemplo, es un libro, que no se ha hecho, solamente reseñado, en un segmento cultural, que es, el arte cultural, que fue cuando Morato, le dio por, ¿qué libro tiene? ¿Qué libro tiene? Sí, ¿qué libro? Entonces, justo el principio, este libro también, con el cambio de distribuidora, y eso también, debió afectarle un poco, pero bueno, nosotros, sinceramente, no pensábamos, que iba a ser un libro, que se iba a vender muchísimo, tampoco, es que no nos engañamos, digamos, parte del texto, os digo, es un punto sin ecomas, así. La obra de teatro, que se puso el año pasado, es el texto nuevo, más que la obra de teatro mismo, o era una mezcla, el libro tradujo, según ponía el centro de crédito del programa, Beris Mencheta, y se llamó el incrementum, incrementum, se llamaba así, incrementum, como así, así, moratina, sí, sí, pero estaba, era eso, ¿no? Era el momento, pasaba una vez más, ningún, se puso a investigar, si estaba no publicado la obra castellana, pero, no sé, tampoco, o sea, bueno, algo más de repercusión, si, en el primer número de la revista de función lenguaje, que este es el último ejemplar que queda, es la tirada del tema que hicimos, Ramón Andrillo, que anda por ahí, escribió, tenía un articulillo, que es, titulaba, literatura fractal, Benoit Mandelbrot, Jorge Viborges, y George Sperec, y el texto que trabaja, porque bueno, esto fue a raíz de la muerte de Mandelbrot, que fue el primer, no sé si decir, director, descubridor, en fin, una revolución, este como me tiraría, manzana, con la cabeza, de la teoría de los fractales, nuestras formas auto-similares, tal, entonces, el texto de este drama binario, de Pérez, o al final, yo creo que en el artículo concluye, Ramón, que no es exactamente fractal, el texto de Pérez, pero se acerca mucho a esa, a esa dinámica de funcionamiento del texto, que parece, pues eso, avanzar, retroceder, y, no sé, usted es libertario, tiene dramas, con lo cual, si no puede favor para venderse, tiene dramas, pero luego, la venta ya tiro, la trama va a ser, vamos a entrar, la venta de él, así es, y tú, Fernando, ¿qué ha venido? Pues sí, vamos a ver, nosotros, hemos hecho, segunda edición de los libros, sí, como yo creo, cuatro ediciones, pero sí, o sea, que no, se ha venido bien, no, puede estar, en total, puede estar, digamos, rodeando las gifas, pues en torno a dos mil, con la dos tirada, no hay nada, no, 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 estoy contiendo, no funciona bien, hablando de un autor, en fin, sí, y sobre todo, que lo notamos mucho, cuando sacamos, narrativa, pero le digo, que esto es una narrativa particular, en una editorial de ensayo, entonces, lo mismo, y lo creo que a ellos, le va a ser igual, si de repente saca el ensayo, no, 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 así, ha funcionado, y si lo comparo con autores, que se yo, sacas a un texto curioso, un organista de Yanar, por ejemplo, no, o sea, parece un museo particular, o sea, yo así lo digo, y sí, y la segunda alternativa. Por cierto, hablando de tus emisiones, dices que esto son las dos primeras cosas de ficción, en las primeras que publicas, en la de tres. Sí, yo, por favor, son las primeras generales, pero antes de 2004, y antes de 2003. ¿El diseño de los libros? ¿Es lo mismo que en el ensayo, o es que es una colección particular? No, son los mismos que en el ensayo, solo que, ¿sólo pequeños? No, pueden ser de dos colores, pueden ser, simplemente que, atrás, aparece la colección bozos, todo lo que es, digamos, texto de creación, poesía, o narrativa, así, va, digamos, va dentro de la colección bozos, pero todo lo demás, no afecta, es que el formato exterior, las cubiertas, todo eso, podría ser de otra colección, debo estar de otro breve, o puede ser. Vale, y luego hablaremos un poquito también, porque tienes diferencia de tipografía, esta lo encontraremos en la gráfica de los libros, que me interesa que encontéis. ¿Y tú, Enrique? Quiero este, cuarta dimensión ya. del informe ordinario, funcionó muy bien, yo creo que es un poco por la foto, la gente decía, ostras, ¿qué es esto? Es una estampa de final, de la que ha salido mucho en la vida de instituciones de uso, y sobre todo, que yo creo que es una imagen muy peretiana, en el sentido de que, de que son todos los oficios, son oficios de París, o los oficios de Petit de Tien de París. Entonces, bueno, el libro salió, también yo creo que por el título, la gente como dijo, ostras, ¿qué es esto? Y luego, además, yo estoy convencido de que se vendrá mucho, se vendrá poco, pero es un autor que se empezó a vender poquito a poco, y a este libro le pasó lo mismo, o sea, a este libro empezó de una manera, bueno, razonable, a la gente le empezó a gustar, y poco a poco, se empezó a vender, poquito a poco, o sea, es un libro de 20 ejemplares al mes, y tal, y entonces entró en Juego Argentina, donde, donde Pérez es literalmente un seguidiós, es decir, un dios, un dios completamente, hecho, bueno, Mercedes está hace poco en Argentina, en un congreso que había, uno con el Choc Fond de Bride, y tal, Y allí, o sea, ese es el sitio donde realmente, estos libros se han explotado, poco a poco también, el de América funciona. ¿Tú sí puedes vender entonces en Argentina? Vamos a ver, este libro no, en concreto, es en México, ¿es en México donde sí te lo vendo? No, en México, en verdad algo, sí, bueno, pues entonces, bueno, no puede que lo veas, no, esa se va a tener que cospita, igual que cuando se lo vende, sí, no, todo lo veas. Este es el típico libro que sacamos como dos mil quinientos y tal, y luego hemos sacado hace como tiempo una segunda edición, y bueno, ahí va poquito a poco, de mil seiscientos, mil seiscientos, o sea, que no está nada mal. Y sin embargo, ¿qué? Realmente si quieres estar en México de Argentina mucho, es este, de un hombre que no lo veas porque, o sea, quiero decir, es un título de los fundamentales, de los que sacó el anagrama en su momento, que ahí ya no existe la versión del anagrama, y hay muchas imágenes que tienen mucho hambre de este libro, y ahí está funcionando muy bien. Y este es el típico libro, que nos ocurre una cosa muy curiosa, y es que nosotros hemos hecho, yo creo que un poco a disgusto, o sea, a mí no me gusta realmente el formato, pero, bueno, nos convencieron de que hiciéramos edus, o sea, libros electrónicos, y tal que a mí, o sea, lo aseguro, y yo no me he ido un libro bioelectrónico, o sea, está ahí una cosa que estamos haciendo, y yo, si pudiera, no se pudiera no apostar por ello, y decir, o sea, como que no, pero es un libro que se vende mucho en Italia, una cosa realmente sorprendente, está entre los dos o tres que se venden, y este es más o menos el que funciona, y luego la cámara oscura se vende un poquísimo, pero yo lo volvería a editar, sin ninguna duda, es uno de los mejores libros que hemos publicado nosotros, en los cinco años que llevamos, a mí me encanta, es un libro encarnadísimo también, y muchas veces muy naído, y este, no, este, sacarlos, lo que yo creo que es un libro que es, sí, lo copió, lo copió, sí, es esto, Inca Martí, sacará su libro, estábamos en la fría de la llave, y aparece Inca Martí, por nuestro stand, y dice, ay, este libro, qué maravilla, cómo me gustó, te describir, yo mi libro de sueño, me lo lié, entero, y dije, no, pues si, yo qué sé, pues no habéis puesto una nota, vos, para que la gente, se pide, no, y se pide, no, sí, no, pero a mí no me importa, o sea, sus sueños son suyos, o sea, a lo mejor le he ido a la idea a Pérez, pero, pero sí que no lo dejo, que se había basado bastante en el tema, y sobre todo, que es el libro más difícil, y yo no logro olerlo seguido, o sea, este libro seguido, es un libro bastante fuerte, es un recio bastante, sí, porque es, creo que es seno, dice, numerosas peripencias, y se convierten en Enca, estilo Luquilú, otra cosa, es una cosa musical brexiana, o somos marinos, en la cama, o sea, es una narración como muy deslavazada, evidentemente sonrítica, y no, y no, o sea, no se puede leer como una narración, entonces, bueno, básicamente esa ha sido la suerte, uno tiene un poco la sensación, con la cama roscura, también de estar resumiendo, en los sueños transcritos de una persona, ¿no? Tienes el lado de, de limitar, por la, el ojo de la cerradura, ¿no? en la cabeza de otra persona, pero bueno, si no hay que decir, el explicar, de la casa, en estos procesos, de eso convertido en literatura, no es simplemente, la transcripción de un sueño como tal, sino, en fin, publicado como un actor literario, en las colecciones literarias, y como literatura, ¿no? la modabilidad del contexto de publicación de una cosa, o de una obra de arte, marca el propio contenido del libro? a mí me resulta muy revelador, o sea, yo tenía muchísima curiosidad por leer este libro, por saber lo que soñaba Pérez, o sea, ahora hay una cuestión que me tocó a mí, y yo sé mucha gente que ha comprado este libro, pero lo han hecho por eso, básicamente lo he dicho, ¿soñaba este tío? claro, no, ¿pero qué sueñaba este tío? o sea, realmente, no estaba haciendo truco, porque ahí se levantaba por la mañana, y todo, es evidente, no sueñas a la noche, no, no te acuerdas, pero a lo mejor pasa, enero de 1971, pasa a febrero, pasa a tarde, luego, lo demás es un libro sin números de página, o sea, que está en una hoja que rayaba mucho a la gente, no sabía muy bien por dónde cogerlo, o sea, se trata del libro un poco el menos difundido de los tres, pero, creo que a mí me parece, casi de los tres el que más especial me parece, ¿no? David también habla mucho de, son sueños de la época, con referentes a películas de la época, sus amigos, o sea, como que son sueños, no se pueden soñar ahora, y luego, o es interesante, yo creo, como para alguien que le interese escribir, o sea, más para leerlo devorándolo, sino para ver, cómo transcribir un sueño que haces con ese material, si Juan Poerente resulta o no, o si Prensamente resulta a los dados que hay instalados. Es que yo creo que un autor, que nada tiene que ver con Pérez, como Graham Green, Graham Green, tengo un libro también, que se llama así, A World of My Own, bueno, no creo que hay algo así, pero ya son todos sueños, pero que los dos sueños también, los publicó a final de su vida, antes de morir, y también no tiene que ver con Pérez, es interesante ver qué semejanza hay, porque también fue de los cuarenta y cuarenta y pico, hasta los ochenta, esos sueños, que semejanza ahí, digamos, entre Pérez y Graham, como diferentes, entonces, claro. Mercedes trajo de su reciente viaje a Argentina, la edición argentina de Nací, el libro que tiene Abada, los textos son los mismos, porque es el traducido por Jorge Fondelbrieder, tuyo, pero eso signo a ser demasiados malabares, que tampoco puedes vender en la América Latina, ¿no? Yo lo respeto. Y luego tú has asistido a un congreso de traductores de Pérez en Argentina, donde estaba Fondelbrieder y otra gente. Hay un grupo de traductor literarios en Buenos Aires, está el grupo abierto, es muy interesante, hay un grupo de quizá Vídez que puso y así, entonces, lo que hace en tu lugar de España, lo que hace en tu lugar de España, lo que hace en su sede, entonces, esto era un, sí, tres días de jornadas con Yolanda Morato, que he traducido en mi acuerdo en Berenice, ¿no es eso? Sí, Berenice. El propio Fondelbrieder, porque acaba de sacar este, y David Velos, que es un biógrafo de Pérez, y traductor de Pérez al inglés, y es como un gran experto, eso, biógrafo de Pérez, y luego yo. Entonces, ahí vi, pero bueno, también ya por entrar en el blog, que hay un debate interesante y muy agudo sobre la traducción al castellano, y bueno, esto es un tema con los editores, que claro, que algunos compran para España, también se puede comprar para toda la lengua castellana, entonces, hay mucho enfado con las altas traducciones españolas, yo intento, en realidad, nunca sé, porque yo creo que van a meter los editores para los que yo escribo, en traducco, pero bueno, por si acaso... Y te han echado la bronca, dices... No, 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 que yo tengo eso un día en México, porque estoy vinculada con... solo con Argentina, no conozco otras variantes bien, en Ecuador, pero, supongo que es un tema de mercados editoriales, a lo mejor Guatemala no está indignada, porque sabe que nunca va a ser un mercado editorial, digamos, si México y Argentina, pero bueno, entonces, nada, estaban un poco ahí, incómodos. Sí, pero esto, yo creo que excede a Pérez, esto, no sé si es a Pérez, esto, es cierto, yo que mi infancia lectora, la tuve en Buenos Aires, la verdad que, en fin, es un poco traumático leer, en el camino de Jack Kerouac, con un tío, follamos, y tal, con un tío, follamos, con un tío, que te hable, o, sobre todo, textos que son muy coloquiales, y que utilizan cierta jerga de drogas, o de juventud, y tal, que, claro, es que es, es ilegible, o sea, es, lisa y llanamente, es, ilegible, va, ilegible, pero uno puede hacer el esfuerzo, pero para eso, casi que tardan menos tiempo, en aprender la lengua original del autor, que el, 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 bueno, esto es un debate general, no solo, pero en estos tres, en estos tres textos de Perén, no hay, ese desafío, con lo que ha, tampoco, no, tampoco ha filtrado, con lo que ha filtrado, no, bueno, es inundable, por ejemplo, la comida, los nombres de comida, difieren mucho, eh, yo si como, comí palta, la corrección, la corrección de, me lo va a cambiar, porque, el lector, lo inmediato, bueno, aparte, este libro, solo, solo se ve en España, el de lo extraordinario, que es el que tiene, el listado de comida, que pongo, caballo, y es como, no, calabaza, no se puede hacer nada ahí, y, pero, me ha pasado un poco al prevés, o sea, ya, al hilo de esto, me ocurrió con una traducción que ha hecho Eduardo Berti, de Elizabeth Bauer, que, que a mí me sonaba todo muy natural, porque yo he leído a muchos argentinos, le he leído, o sea, yo he crecido también en la cortaza, había crecido en el hilo, me gusta mucho, incluso ya sacando a Alberto Agui, y tal, y sin embargo Pilar decía, ostras, por favor, esto es que suena, suena súper argentino, y a mí no me suena mal, o sea, quiero decir, yo creo que también existe, yo creo que bastante más fluidez entre ambos estilos, porque hemos crecido, hemos crecido leyendo a Rosada y MC en ese sentido. Claro, pero ahí, es muy complejo el asunto, porque en realidad, el español que se utiliza para la traducción del camino, o bueno, o el almuerzo del dudo de Barro, escribir un texto de sí un poco de referencia, tal, no es el español que utilizaban los autores españoles para escribir sus obras, o sea, uno leía a Filosio, o a... o a... o a... o a... o a... o a tal, o a tal, y uno estaba leyendo, bueno, eso es una parte de las diferencias, tal, pero no es exactamente, no es necesariamente el mismo tipo de español que se utiliza para producir lo coloquial que viene de Estados Unidos, o de Francia, o de tal, que el español coloquial que utilizaban para escribir sus propias obras, de hecho, en Argentina se veían algunos autores españoles, pero que no, no era exactamente el mismo lenguaje, ¿no? y al revés, las traducciones argentinas, esto tiene que ver también con los centros editoriales de referencia en determinadas épocas, aquí en los años 40, 50 y 60, se veían un montón de traducciones venidas de Argentina, porque aquí estaban o censuradas las obras, o prohibidas, o tal, y luego a partir de los años 80, el peso de la industria editorial española, sobre todo de Barcelona, también empieza a tener mucha importancia, y entonces empiezan a, porque era el mercado de referencia, el centro de traducción y referencia, que era México, Colombia, Argentina, empiezan a recibir traducción de realidad de España, y entonces, entonces, es un complejo. Lo que sí hubo de interesante en la presentación de esos libros, es que leyeron, como decís, el apejo de la oralidad de tu texto, que el Paracaídas, Marilyn Marini, una actriz, vamos a por lo visto, que vive en Francia, pero es argentina, leyó el texto, y titubeaba, pero quedaba bien, o sea, no sé si lo aprendiera en el marido recetada, sino que lo leía, bueno, con su propia actriz, y con titubeos, como un realista, esto es un libro. Sí, solo el título de este acto de abordaje o jefe de servicio, la argentina se trabajó como jefe, secreto de servicio, y hay buenos jefes de servicios, bueno, aquí se habla tantito, ya, es un funcionarial, ¿no? ¿Y Pablo, ¿también ha dado algo de dificultades la traducción en ese sentido, la coloquial, tampoco? Eh, Pablo tuvo un montón de dificultades, a lo que es, pero no por el tipo de español que utiliza, sino por, en fin, por el francés, y por el francés, claro, me agarro común que traducirlo, yo creo que, no sé, Mercedes, pero Pablo, en este caso, no se preocupaba más que por, como, conseguir un ritmo adecuado, dentro de un texto indial, indiebladamente difícil traducir, y si se tiene que empezar a pensar, qué piensan a un argentino, o colombiano, o mexicano de esto, se volvería loco, yo creo que no, ya se me vio loco, cuando tradujo esto, no sé, yo creo que, que no piensan, no piensan eso, no piensan, yo creo que se puede pensar, en, no voy a poner coger, poder coger a Argentina, ay no, no, yo creo que ya en ese momento, hombre, esa es la búsqueda del español neutro, que es otra parte del debate, bueno, ya hay en el punto serpenario, en las celebraciones del quinto centenario, como, que se hizo en Rosario, y luego, muchos problemas, eh, en torno a eso, porque claro, primero, ¿qué es el español neutro? y tal, y luego, también para salvar, o limar, esto que puede, puede aparecer una, una polémica, y que es mucho menos grave, que todo esto, es que han habido, grandísimos traductores, latinoamericanos, especialmente argentinos, recibiendo en España, desde los años 70, con la última dictadura en Argentina, solo convenciono en un caso, el de Marcelo Cohen, que quizás no soy consciente, pero muchos de los libros de Minotauro, de Montesinos, incluso de Anabrama, o tal, esas traducciones, se han hecho por Marcelo Cohen, un traductor además súper prolífico, y le hizo como 60 o 70 traducciones, eh, entonces, eh, yo creo que la búsqueda, está más, eh, por ese camino, de no perder, o sea, ser consciente de que este libro va a ser publicado en España, y por tanto, no ser un irrespetuoso, quiero decir, porque estás, ser consciente del castellano con el que trabajas, pero por otra parte, mantener como ciertos, eh, puntos de resistencia, que tienen que ver con la historia personal, lingüística del traductor, de decir, bueno, voy a, eh, colar, o a rarificar, de repente, cierto, el castellano peninsular, introduciendo, eh, elementos que no, que pasen la criba, del, 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 de esa figura un poco, perversa, del, del tipo que está mirando si hay un argentinismo, un colombianismo, un latinoamericanismo para corregirlo en el texto y tal, que es una figura, supongo que necesaria para, para la industria, pero un poco desagradable para, para la vitalidad de la lengua, Supongo que también el lector, tiene que haber un lector educado en el sentido de abierto, y que no, que el padre, claro, ¿no? La actitud como de, ah, eso no es claro, sí, bueno, pero no es incómodo. Desde allí, sino estos gallegos, o desde aquí estos sudacas, que no haya esa actitud, Pero, claro, para eso, hace falta, eh, que el texto, permita, al lector, no prejuicioso, al lector, que efectivamente, va, con una mentalidad abierta al texto, que le permita, la legitimidad del texto, que no lo esté interrumpiendo todo el tiempo, como si fuese con las erratas, o con tal, que dices, que por cierto, felicito, porque tienen, ninguna erratas, no voy a decir, porque eso es imposible, pero tienen muy pocas erratas, por las elecciones de teléfono. Eh, bueno, por último, comentemos si queréis algo de la gráfica, de la gráfica de, bueno, ya adelantó algo Enrique, pero, comentarme algo del proceso gráfico de, 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 de otras emisiones. Gracias. Sí, bueno, a ver, en tanto, que es un, son dos variaciones, sobre el mismo tema, una misma fauna, este libro, el momento, el dar, la rodada, etc., etc., nada, en este caso, se intentó hacer la, bueno, la práctica en cuanto a tipografía, por ejemplo, ¿te refieres? ¿de acuerdo? La tipografía, descubierta, sí, más que, pero, bueno, habéis insertado pequeñas imágenes en la parte de troza, ¿no? Estaba en la revista. Sí, claro, estaba en la revista y las introdujimos, sí, 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 la propia, sí, la introdujimos tal cual, de la, hay además que son algunas muy curiosas, cómo juega con Pérez, con esas, el hijo Pérez, cómo juega Pérez con estas detalles, estos dibujos, que son un poco, digamos, que habría que introducirlas, más o menos un en francés, en nuestro caso, en nuestro caso, en francés, en un texto de corrido, ¿no? Que es complicado, en ese sentido. La portada de este libro nos posó mil quebrales de cabeza, realmente, no te lo dábamos por ella, son dos títulos, son súper largo, uno muy cortito, un título muy largo, y hicimos al enseñador, de parlo, el pobre pobre yo lo machacamos, porque nos daba ideas, 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 y al final, no nos gustaba ninguna, el texto de la vida tenía que ya publicarse ya, porque teníamos ya con, con la bife cultural ya adaptado, que iba a salir el diseñador, y por tanto, con fecha, que tenía que estar ya en las librerías, y veíamos que la, que la portada no salía, no salía, y, de poner una oficina, de poner, yo que sé, eran, eran cosas muy difíciles, muy complicadas, sobre todo porque este texto de aquí, aunque es que es mentira, se hacía como un pegote, un pegote, el arte de aportar su trabajo de servicio, junto con el aumento y el autor, ¿no? Y ya el traductor lo cabía, era como demasiado, era como un lío, y ya el último día, antes de mandar la imprensa, quedamos con el, en un casero de uno de nosotros, aquí en las labillas, allí en Segovia, en un polecito, que vamos a desayunar, y, 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 el diseñador, nos pasó, en el ordenador, varias, pues he hecho otras que nunca se ha enseñado, porque nunca me ha gustado, y, 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 Lo hice un día y no lo volví a ver. Le he cogido el armanigrama, y había cogido el... Tenía dos con él, tenía otra con la papelera. Tenía dos, ¿no? Entonces cogí esta idea y lo hice un segundo armanigrama. Ahí nos vimos clarito, vimos que quedaban bien los dos títulos, que tenía que ver con el libro por dentro y que tenía que ver con las fechas, ¿no? Así que esa fue la idea, con un fondo rojo que nos pareció más interesante. Pero si... ¿No también que los ingleses os han... Sí, claro. Eso quiere decir que funcionan. La portada ha sido a mis de las que más me gustan. Me parece de la más... Teniendo en cuenta que no utilizamos a veces ni ilustraciones, ¿no? A veces sí, esta es una portada tipográfica, que es una portada de diseñador gráfico, no es una portada a partir de... Podría ser esta, ¿no? De la bala, ¿no? No tanto con ilustración, como yo ya le sé, es un sello muy claro. Nuestra es que la portada es un mundo. O sea, la portada es distinta. Y ahí un día nos moriremos en esa... Porque es difícil que cada libro, ¿no? Que nos guste la portada a todos, a los editores de Araña Rota. Entonces, tenemos un lado tan sencillo como... sencillo entre comillas, claro está, como en este caso en Piedimenta, que tiene que ser muy identificativo, que es una ilustración, ¿no? De abajo tenéis el título puesto, en negro... Entonces, pero vamos, en realidad, pero vamos, son muy... de la portada a ser que es... Peñimenta... Es decir, el consello... Muy claro. Por lo que sea, nos está por cada una... Entonces... Claro, pero ha salido bien, ha salido bien, afortunadamente. Nosotros... Tenemos la forma general, que a veces no la cumplimos, pero en principio sí... No, esas son las dos de tratamiento, claro. Si quiere re-imprimir ya sabes que ahí hay. Está bien, está bien, está bien. No, ¿qué se lo has dicho? No sé lo que hay hecho. Voy a venir el mío, así que... No sé lo que hay hecho. No sé lo que hay hecho. Son dos regalos que hay que decir. Si traeis selecciones secundarias, ya sabéis que ya se ha hecho. Bueno, pues... No, nosotros, en general, tenemos la norma de, cuando un libro no tiene imagen dentro, va sin imagen dentro, y es todo tipográfico. La única imagen que va, es la del logotipo, que es el de los fenómenos. Cuando el libro tiene alguna imagen dentro, fuera, va, imagen, y no aparece el de los fenómenos, no aparece solamente abajo. Entonces, en este caso, trabajamos con dos cobertas tipográficas, y, nada, porque hay una transinclusiva, entonces, así, pues, el diseñador, no tiene mayor historia, vamos. ¿Trabajáis con una agencia, no? ¿Trabajamos? No, no. Trabajamos con un diseñador que la asoció en la industria, y diseñador, que ya no estuvimos más, y desde hace ya dos, tres o cuatro años, trabajamos con otro. Lo hace, lo manda, lo vemos, lo escribimos, pero, en principio, está normal. No, no, no. Después, tenemos alguna sección, básicamente, un poco por términos, ni en el hospital, de vez en cuando, pero la norma es esa, y, en fin, lo vemos. Y el color azul, creo, que es el de azul. Solo vuestros títulos de Pérez tienen ese color. Sí, no, no. Puede haber otro libro de otro actor, que también tenga azul, o este de Pérez, podría haber sido rojo, o sea que, no sé por qué, porque este ya es posterior, este es del 2006, este es del 2004, a lo mejor ni siquiera lo tenían 20, cuantos fuentes. A lo mejor sí, llevados. Teniendo en cuenta, que un ser de dos colores, sería el mismo de 15 pantones, puede sacar, que no es igual, no es igual. No creo que la idea, es que fuera sacar los efectos. De hecho, cambió toda la fotografía, cambió todo, y el interior, en este caso sí, porque, viaje de invierno, es un texto mínimo, es un texto mínimo, y creo que son 32, los primeros, lo que te sí separa, y demás, entonces, 32, para tener un requisito legal, entonces, para llegar a eso, fue una tipología, un poco particular, muy amplia. Sí, pero, en este día, lo creo. Muy bien. Y, tú Ricky, aparte del que has comentado, que venía, ese gráfico, es de la vida, modos del uso, exacto, del Infraordinario. Perdón. El Infraordinario, la ilustración, del autor que comenta, Pérez, en... Sí, bueno, de las estafas de al final, que eso es una cosa muy clásica, porque yo creo que le gustaban mucho estas, las estafas de al final, yo recomiendo a la gente, si se puede comprar alguna edición, de las estafas de al final, que son maravillosas, porque son oficios, son trajes regionales, son animales, y entonces, eran unas estafas, unos posters, unas láminas, que se colocaban, con efectos educativos, y la gente lo admiraba, por cualquier ciudad, ¿no? Entonces, sí, la primera, la primera opción que tuvimos, fue esa, que está sacada, de una de estas, cuatro de imágenes, porque nosotros, a la hora de buscar, las imágenes, para que los libros, nos podemos tirar bien, o sea, es una locura, hay veces que, me desespero, y me enfado, y tal, y, y bueno, y esta fue fácil, la de, la de, la del Forner, fue fácil, porque, yo que sé, más o menos, teníamos la idea, empezamos a buscar, un mando de imágenes, y lo cortamos, con un hombre que duerme, la verdad es que lo pasé esta tarde, porque, no tenía ni idea, de lo que iba a colocar, o sea, no tenía ni idea, y yo, de hecho, creo que, esta es otra, otra portada, que tiene que ver, con las distorsiones de uso, o con el gabinete de una funcionada, que es una, obsesión, o sea, me obsesiona, es una, probablemente, si yo, o sea, mi sueño, dorado, es tener un museo, de cosas absurdas, o sea, de pequeños, como el que hay, o no se ponen las monedas, por ejemplo, y entonces, he estado un día, en Londres precisamente, en Foix, y en otro caso, muchas veces, al rato, me quedé mirando, a ver si encontré una imagen puñetera, y en la sección de, de arte, de la, de la librería, estaba muy desolada, o sea, ya las librerías londinenses, ya no sé lo que eran, o sea, están muy, muy tristes, estaba desolada, Foix, en echar en calor, desolada, tenían ahí además, un aparato, que decía libro, debajo del alma, estaba triste, o sea, triste, entonces, estábamos ahí, con esa iluminación, cetrina, que yo no sé en qué narices, quién hizo la iluminación, de la que ya le veía, ahora, no sé, si ponemos una librería web, vi este libro, o sea, vi esta imagen, que es de, es un, un trampa antojo, en realidad, no, no es un trampa antojo, es una pequeña tienda de curiosidades, pero bueno, yo creo que está costo, en plan trampa antojo, también en algún sitio, en la perspectiva, sí, bueno, y entonces, me la compré, y, y decidimos utilizar esta imagen, la verdad, es que, está cogido con tinza, porque, o sea, busqué, nada que ver con el cuarto, de hecho, estuve buscando fotos, de calles parisinas, igual que él, él hizo una, Peret, Keisan, me parece que era el otro, codirector, hicieron, la película, que os recomiendo, a todos los que veáis, además, está la selección de FNAF, de, 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 de tener una que decía películas o de tal, y está esa, vale, cuatro perras, ¿no? Yo busqué imágenes de París, un semáforo, algún nagoquín, pero todo me resultaba como muy típico, venga, o Martre, es un rollo. Y al final colocamos esto y bueno, está cogido un poco por el perro, ¿no? De hecho, fíjate, es que tiene que ver con esto de la granita de curiosidades que utilizó, perdón, lo de la granita de un aficionado que utilizó anagrama de su portada. De hecho, yo estaba revisando este libro antes de salir de casa, en mis ciebles catarrones, y me fascinaba, ¿no? Que estuviera ahí, porque luego además hay que decir que si uno lee un texto que se llama la Rudi, que está aquí, que es la calle en la NAZOPE, tiene que leerse este libro porque ven las fotos. De hecho, yo fui cuando lo estaba traducido a la calle, pero además se ha costumbrado que medio, ni nada, ni había mapas de la época, yo quería colocar un mapa. Bueno, entonces, bueno, esta es una bola que está recogida por los perros y esta es una, una, vamos a ver, una imagen que viene en un libro que se llama La salud del automovilista. Y es estudio de los reflejos del automovilista, como me parecía tan absolutamente freaky y onírico. O sea, esto me parecía que uno se va a estar soñando y de repente veo a alguien con el trozo de cables y tal, ¿no? Y entonces lo coloqué porque me gustaba mucho el tema cómic, el tema línea clara, así muy a la francesa. Y ahí rompí completamente con la maqueta de Pedimenta y es el único libro que está sobre el fondo negro. O sea, este es una cabeza rompida. O sea, este no, yo, con la cobertura de algo, lo que nada la gana muchas veces, y no, y curiosamente los libros se parecen por alguna razón, ¿no? Por la tipografía, quizás. A veces, de hecho, es por estar, va a estar hecho por las prestaciones. Vamos a ver, por esta, ¿no? Evidentemente, por estar en un milo público, por esta, sí, evidentemente, porque es Getty Mas, y este lo pusimos en contacto con, yo lo he buscado, y lo pusimos en contacto con la gente que ilustró el libro de la salud, este, volumen 2, y nos dijeron que ya leí, pero no existía ni nada. Entonces, bueno, yo qué sé, si se pone en contacto al señor Perwis o su hijo, o algo así, le diron, le enviamos. Le pasamos tu correo. Sí, claro. No, eso, eso, no, muchas veces, la búsqueda del propietario de la fotografía es complicadísima. Claro. Complicadísima. O sea, ahora tiramos mucho de arte publicitario inglés, de guías de ferrocarril, por ejemplo, y eso es imposible. O sea, tú te vas allí de impresión. Si lo, te dicen a veces, si lo encuentran, nos avisas. O sea, imagínate el libro de Perwis. Sí, pues tiene ese lado como de aparato, para captar, eso, de las cuentas, los secuenos y tal, tiene ese. Luego, como tenemos aquí la presencia de Rafa, editor de Vacaciones en Polonia. Hombre, Perwis. ¿Qué habéis sacado de Perwis en las nuevas cúmeras de vacaciones, Rafa? ¿Un artículo sobre Perwis, pero luego algún texto de Perwis? No, estoy un poco conforme. Sí, ahí está bien. No, nuestro punto de vista es de los directores. bueno, es una explicación ahora mucho y luego tiene la sendencia colaca tiene la sendencia colaca tiene el periodo colaca y escribimos bueno, pues como con lo que intentamos hacer en general de transmitir un poco la aspiración aspecto como y su visión de la literatura general luego fue muy curioso que Rafa hace unos meses cuando nos vimos por aquí me contó que había visto en Alicia, igual en la Fundación Ceoane, la exposición esta y que había encontrado curiosamente una especie de plagio por anticipación, que citaba un fragmento del texto que había publicado tú de los números de vacaciones en Polonia estaba copiado literalmente, pero sin la firma de Rafa se le dice y además que llamaste a tu madre ¿no? que llamaste a tu madre madre que hagas cajeado no he tomado nada cuando ya me la encontré cuando ya me la encontré se lo comenté y de hecho luego ella pasó por allí con un comando que era también mi sobrina en la nivel de los años le hicieron a él los comandos pero fue curioso porque en la exclusión no había nadie porque la gente decía que a la vida no estaba ni el tío de nombre que me hiciera ¿sabes, no acabo de irlo? y entonces bueno pues también estaba en la carrera con dos planos para la gente y arriba de la carrera pues estaban los típicos vinilos que se ponían los tres y yo iba por ahí o iba con un amigo por ahí entonces 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 nos han hablado pero claro pero antes era sobre y como no estaba muy seguro porque había bajado un tiempo se hizo una foto como me interesa y entonces luego lo miré en casa y le habían recogido la bueno pues la serrata como de rata traduciendo al grego ¿no? lo cual ah claro traduciendo el grego como de rata sí una palabra que no me recordaba pero se dice igual en grego el castellano y y y y y y en cualquier caso no fue Fernando no lo sabe de la pero no lo ha recogido de la no lo ha recogido en el libro que no lo parte ninguna en catálogo ni sé ni tampoco cuando las personas vinieron a Madrid tampoco se los despecularon a cambio a cambio yo supongo pues no en una revista y en una vitrina en las personas tampoco no 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 porque es muy inteligente además el hecho el contrato en un tipo de texto en contexto esto esto que hiciste tú está establecido cuando haces traducciones le pones una falta grave sabes esto no lo dice en lo original si ves que ahí lo reproduces lo hacían ya es ya el friquez o sea esto lo hacían los hacían de ciclopedias porque cuando se se copian las unas o las otras metías una burra y se veía que los ciclopedias nada metían una burra y se te va a coger o sea lo que haces en los mapas también los callejeros que también son material muy sustentible de corta y rota y pegar y en el cancho de Madrid y todas las ciudades pues la calle está muy inventada es curioso igual que la calle es un problema yo fui yo fui a ir a verla que no existía y me quedé chaval y luego por último quería comentaros de la existencia de este libro poética del fragmento aproximación a la experiencia del sentido en la vida moda de uso aquí para el original de Jorge Pérez de Ea Fernández Folgueiras que fue ganadora del ensayo que tiene la propia competencia y esta tiene la de la sabiduría de aquí bueno pues eso es un estudio académico quizá por momentos farragosamente académico pero muy interesante sobre los procesos creativos y bueno y el trabajo con la experiencia del sentido como dice el propio título os lo quería traer porque nos lo enviaron hace un par de meses y es parte digamos de la circulación de los textos de Pérez en España y de las distintas lecturas que se hacen de Pérez y que marca un poco también el interés y la actualidad de la obra de Pérez nosotros de los artes pero sabes que hay más ediciones en otros países de Centroamericanos porque por ejemplo de viaje de infierno yo casi estoy seguro de que hay una edición uruguaya me parece Bueno, no me suena. Tenemos aquí esta edición argentina sobre Ellis Island, que es Libros del Sorsal, y está en uno de los textos de Nací, está el proyecto de escritura de este libro, explicado como a Perec le interesa especialmente Ellis Island, que es la isla esa que está al ladito de la isla que tiene la estatua de la isla Tali, que era donde paraban los inmigrantes. Boracos, italianos, etc.